La 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 Javier y el vinito jugando entre flores Y los pajaritos le cantan amores Ya se despertaron los pobres pastores y le van llevando guajitas y flores. La paja está fría, la cama está dura, la Virgen María llora con ternura. Ya no más se caen todas las estrellas, más pies del niño, más bajos que ellas. Niñito bonito, malojo de flores, llora pobrecito por los pecadores. La tierra y el niñito jugando entre flores y los pajaritos le cantan amores. Ya se despertaron los pobres pastores y le van llevando guajitas y flores. La paja está fría, la cama está dura, la Virgen María llora con ternura. La, 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 la. La, 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 la.